hola a todos mis amigos imaginarios ya su bibliofélica y si tenemos que hablar del trailer de spider-man no way home lo primero confirmamos villanos tenemos a lagarto tenemos el duende vera tenemos al doctor o tenemos a sandman tenemos a electro y nos faltaría un sexto para traer a los seis siniestros pero mira tenemos a jj jameson quiero pedir un minuto de apreciación por él y según imdb también sale su secretaria entonces yo con estos seis tengo para ser feliz que si me preguntan son demasiados villanos para spider-man recordamos que la película pasada él quería mandar todo por un tubo quería vivir su vida de adolescente y son demasiados para que él pueda con tantos y me van a decir pero es que sale doctor strange si persona en la película de spider-man y el doctor es la película de spider-man y por esta escena podemos ver que doctor se va a lavar las manitas de todo esto mucha gente va a irle con esto de pero tú no eres peter parker era obvio que este doctor viene de otra dimensión era obvio que conoce otro peter porque obviamente ellos no han tenido la oportunidad de enfrentarse independientemente de que es el mismo actor del peter parker de tommy me voy ayer ellos no se conocen el conoce de spider-man no es este spider-man y por la escena siguiente donde están platicando le dice su nombre ellos se ríen del nombre y demás quiero hasta pensar que el doctor no va a ser un villano como tal va a ayudar o va a ser científico y se va a mantener al margen no sé pero no creo que él sea de los villanos finales para eso tenemos a todos los demás de hecho ellos sólo tienen una escena de combate con el que vamos a llamar el traje dorado porque ojo spider-man tiene muchos trajes también tiene este otro traje tipo pijama que es con el que le intenta este robar su cajita al doctor strange y es como que el trajecito más simple pero no es el único porque también vemos una nueva versión de este traje dorado que es con el que tiene las escenas finales y un traje negro yo creo que aquí en donde otra vez tienes un traje dorado es una de las escenas finales y es cuando mj cae al vacío y en este momento vemos un peter con la cara de tom holland que se lanza con un traje dorado pero hay otra escena quién sabe dónde vaya donde tiene un traje negro y lanza como portales como cosas raras si esta es una escena final en qué momento te pones este otro traje porque tienes tantos trajes digo parece barbie y definitivamente la escena más interesante sigue siendo esta de spider no luchando contra tres villanos lo interesante aquí es lo que hace el lagarto porque el lagarto brinca al vacío cual jugador novato de smash y parece que algo le voltea la cara de un golpe si yo también me estoy subiendo al hype de que aquí borraron los otros tres espider más digitalmente y que si los vamos a ver que si van a estar en esta película y entonces nos quedamos pensando en la cantidad de trajes que hay y si alguna de las escenas que hemos visto de spider man es cualquiera de los otros spider más nada más que por el traje no se nota y qué tal que ya los vimos pelear ya los vimos luchar ya los vimos por ahí regresando a la escena de mj cuando haya vacío que esto sea lo más por estilo de inglés estáis y vemos una mano que le tiene que alcanzar y esa mano ese guante parece ligeramente diferente al traje dorado de spider man que ya sabemos porque tiene la cara descubierto que es tom joda entonces yo quiero ver yo también soy de las que quiere ver al spider man de garfield salvándola y que así se puede arrastrarse de lo que no pudo hacer en su película realmente pensé que el tráiler no se había dicho mucho porque empieza exactamente igual que los otros pero no creo que si nos dijo bastante creo que nos confirma bastantes cosas yo si me estoy viendo y bueno si no aparecen los tres spider man pueden venir aquí abajo los comentarios y decirme te equivocaste por pronto yo soy biblio felica nos vemos en el siguiente vídeo adiós